Saludos, aquí Fico Cangiano de Cinexpress y estos son los estrenos de la semana en cines y streaming. Primero comenzamos con el nuevo filme The Card Counter. Protagonizada por Oscar Isaac, este drama de crimen sigue a un ex interrogador militar convertido en jugador de cartas, perseguido por los fantasmas de decisiones pasadas. La película estrena hoy en Cines Fine Arts. Para los amantes del horror y suspenso tenemos la nueva película Malignant. Dirigida por James Wan, la cinta sigue a una mujer paralizada por visiones de asesinatos horribles y que descubre que estos sueños de hecho son realidades aterradoras. La película estrena mañana viernes en Cines y también en HBO Max. Mientras tanto, también estrena la nueva película de acción Kate. Protagonizada por Mary Elizabeth Winstead y Woody Harrelson, la cinta sigue a una asesina que descubre que solo tiene 24 horas de vida después de haber sido envenenada y que emprende en un viaje de venganza por las calles de Tokio. La película estrena mañana viernes en Netflix. Otro estreno en Netflix es la nueva temporada de Lucifer. La popular serie continúa con su sexta y última temporada sobre Lucifer, quien dejó su trono y se convierte en consultor del Departamento de Policías de Los Ángeles. Esta última temporada estrena mañana viernes en Netflix. Por último, tenemos la nueva serie limitada, Scenes from a Marriage. Este remake de la miniserie de Ingmar Bergman del 1973 explora la desintegración del matrimonio de una pareja americana. La serie consiste de cinco episodios y es protagonizada por Jessica Chastain y Oscar Isaac. Scenes from a Marriage estrena este próximo domingo en HBO y HBO Max. Para más información sobre el mundo del cine y streaming, pendientes a Cine Express y El Vocero. Y hasta la próxima, nos vemos en el cine. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!